El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, la masa de aire frío dará origen a un nuevo frente frío, el número 24, el cual se localizará extendido sobre el noreste del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Favorecerá condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al sistema ocasionará un nuevo evento de norte con rachas que pueden superar los 80 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el litoral de Veracruz y gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, asimismo, rachas que pueden superar los 70 km por hora con oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de Tamaulipas. Además continuará el ingreso de humedad generado con la corriente en chorro, mismo que favorecerá la caída de nieve o agua nieve en zonas altas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como presencia de heladas en las primeras horas del día, en estados del noroeste, mesa del norte y mesa central y bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del país. Para el domingo, el frente frío número 24 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México, ocasionando potencial de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Su masa de aire frío provocará ambiente frío a muy frío en la mayor parte del país, con heladas matutinas en zonas montañosas de la mesa del norte, la mesa central y la sierra madre oriental, así como evento de norte, con rachas que pueden superar los 100 km por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas superiores a 70 km por hora en las costas de Veracruz y rachas superiores a 50 km por hora en las costas de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.